vamos a hacer esta lámpara así ya queda terminada que va colgada en la barra y estos son los materiales tenemos un bombillo led vintage, el ganchito para colgarlo en el techo, el cable, el socket donde va el bombillo, esta es un portapapel de cocina que lo compramos en dollar city y el forro de crochet entonces primero vamos a unir el cable al socket ya unimos el cable al socket y lo forramos con cinta aislante y ahora vamos a unir el cable a la base, al soporte, lo vamos a unir acá con cinta aislante también, bueno vamos ya a meter el cable por acá por el crochet y ya metemos la base también acá y ya lo acomodamos aquí miren como queda por dentro y aquí ya va el bombillo ya conectamos el cable de las dos lámparas y así nos queda bien 2 1 1 1 2 2 1 Gracias por ver el video.